Gracias a la colaboración de muchas personas Las ONGs que forman Somos Están dando la vuelta a las situaciones más injustas Al hambre A la desigualdad A los conflictos A la enfermedad Pero aún queda mucho por solucionar Por eso, el próximo 24 de mayo celebraremos el día Somos Sal a la calle con una prenda del revés Y juntos demostraremos que dando la vuelta a los problemas Podemos crear un mundo mejor Entra en somosasí.org y únete